España siguió luchando contra la pandemia y aún se valoran qué medidas imponer durante la Semana Santa. Los días festivos en Andalucía son el jueves y el viernes santo, 1 y 2 de abril, y la Consejería de Salud ha asegurado que la comunidad está a favor de cerrar las regiones. Esta Semana Santa en Andalucía se tendrá que vivir de forma distinta para evitar una cuarta ola que supondría un retroceso en todas las medidas. Se aplace, por supuesto. No son tiempos de Semana Santa, no me parece correcto. Es preferible aguardar unas semanas hasta estar más estabilizada la situación sanitaria. Y soy que me gusta, que no es que no me guste, pero eso de echar tanta gente a la calle, eso es volver atrás. Y hay que tener un poquito de conciencia y pensar que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y procurar de ir batallando con el virus, porque no solo el virus, es el trabajo, el paro, la falta de dinero, la escasez, la pobreza, todo esto va vinculado y eso no puede ser. Yo creo que se debe de paralizar también, claro, hasta que esto no, a ver lo que pasa con esto, que se paralice, claro. Como está el asunto, que cada vez que se da un paso para adelante, después queda dos para atrás, pues mejor paralizarlo. Yo prefiero que se aplacen, por lo del virus y eso prefiero que se aplacen. ¿Piensas que sería lo suyo, no, hasta que no esté la cosa un poco más controlada? Hasta que no esté más tranquila la cosa, no lo contagia. Yo lo que digo es que, hombre, me gusta otro punto de la Semana Santa, pero que yo creo que como está la cosa no se debe de celebrar, porque ahora que vamos un poquillo mejor, yo creo que no se debe de celebrar. Y soy de la Semana Santa, o sea, que me gusta la Semana Santa, pero yo veo que nos juntamos mucha gente porque la Semana Santa es eso. Yo pienso que sí, que deberían de esperar un poquito porque parece que va la cosa bien así y por lo menos poner de nuestra parte también y centrarnos en que esto tiene que seguir adelante y si seguimos con la fecha y con todo lo demás, vamos a aumentar otra vez los casos y yo veo que por ahora vamos bien. Yo creo que no se tenía que celebrar, porque mira lo que pasaba para las Navidades. Habíamos subido y no pasa nada porque el año que viene hay otra y hay otra. No se tenía que celebrar porque la que se me creyente como soy yo, no da igual que salga el trono como que esté en la iglesia, me da igual. Yo creo que no, que no se tenía que celebrar.